Sí, la verdad es que estamos muy orgullosos, que era lo que queríamos. Llevamos un año trabajando para las fiestas de que sean seguras y la verdad es que se ha podido comprobar en las calles. Tanto los vecinos de nuestro municipio como todos los visitantes han detectado que había esa seguridad y hay que hablar del encierro, que ha sido una semana muy positiva. Hablarnos del encierro de hoy, ¿cómo ha sido Broche de Oro? Pues la verdad es que si en el primer tramo de lo que es Real Vieja Compostas ha habido un toro que iba mirando, que ha habido un vacío de corredores justamente por un lado, luego ya se han juntado la manada y ha habido una carretera que han intentado los corredores juntar a mi segundo tramo de Calle Real, intentarse meterse dentro de la manada, los cabestros iban por delante, pero ha sido un encierro, no tan para el disfrute de los grandes corredores, porque iban los hermanos muy juntos, muy parejos. Carlos, hoy para la última tarde de feria, Diego García, el torero local que se estrena en la tercera suplaza de toros. Pues la verdad es que sí, desde aquí, de mandarle un, vamos, toda la fuerza del mundo que tenga una tarde como él se esperaba el año pasado, que pueda disfrutar y sentir lo que es el aliento de sus vecinos y que pueda salir por la puerta grande, como el resto de compañeros de este año. Y en cuanto al balance, también hoy, como decía Laura, es día de hacer balance para la concejalía de CESPECES en concreto, el balance de estos encierros. Pues la verdad que no es que está mal que lo diga yo, pero a las pruebas me remito, el anfiteatro, todas las noches lleno. La verdad que los espectáculos taurinos han sido un referente, las peñas han aportado muchísimo al municipio y como concejal de festejo, seguridad, pues estoy muy orgulloso y con ganas ya de, al año que viene, que estén a las fiestas. ¿Cuántos visitantes calculan este balance que han podido venir aquí? Pues más de medio millón de personas y de toda España. O sea que ayer en el concierto de Viva Suecia había muchísima gente de fuera de Madrid el día anterior con Dani Fernández. Lo que se ha intentado, lo que se ha trabajado, se ha conseguido y he de reconocer que hay que dar las gracias al equipo festejo, mantenimiento, policía local, protección civil, a todos los responsables que se encargan de esto. Al final yo soy la cabeza que está ahí, pero detrás de todo esto hay un equipo grandioso y la verdad que da las gracias. Pues es el mejor que llevamos hasta hoy. Es el último encierro con un rápido, 1.42 en la calle, 1.800, 1.900 participantes y solo 5 asistencias. Las 5 por caída, si los 5 ya han sido atendidos y dado de alta. Hoy no hemos tenido que trasladar para evaluación facultativa ni nada. Ha sido el mejor que llevamos de los 8. ¿Qué es sanitario de todos estos enfermos? Pues muy bueno, solo hemos tenido, por hasta de toro, solo ha habido dos. Además, curiosamente, en el mismo punto del recorrido y en el mismo sitio de las cornadas, que ha sido en el tobillo. No revisten mayor gravedad. Luego hemos tenido otro varetazo, por hasta de toro, y el resto ha sido producido todo contusiones y golpes. Ha habido cuatro traslados, en definitiva, al hospital, que alguna permaneció un día, que han sido traumatismos cronoencefálicos y otros dos, que también fueron trasladados con ventilación asistida porque le pisó el pecho un toro o un cabestro y tenía problemas respiratorios. Y el resto han sido de alta y asistencias, pero muy bajo, la incidencia muy baja. ¿Podemos hablar de un balance positivo? Muy bueno, un balance muy bueno. Pues, ciertamente, el balance es muy, muy positivo. Si algo nos preocupaba era la seguridad de todos y cada uno de los vecinos de San Sebastián de los Reyes y de la gente que viene de fuera de nuestro municipio. Velar por la seguridad es la obligación y la responsabilidad que tenemos como ayuntamiento en este caso. Y las fiestas han sido francamente tranquilas, con un éxito de participantes, de visitantes, de tanto de dentro como fuera de San Sebastián de los Reyes, incluso de dentro y fuera de la Comunidad de Madrid. Y la verdad es que estamos muy contentos y es el momento de agradecer a todos y cada una de las personas que se han implicado en la organización de estas fiestas, tanto desde los diferentes departamentos municipales como Policía Nacional, Policía Local, Guardia Civil con toda la pirotecnia, el SAMUR, por supuesto, los Pastores del Encierro y todos y a cada una de las personas que ponen su granito de arena para que las fiestas de San Sebastián de los Reyes sean las mejores del mundo. Una cifra de visitantes importante este año también. A ver, tened en cuenta que nosotros multiplicamos la población de San Sebastián de los Reyes, somos casi 100.000 habitantes durante el día y durante la noche. Eso es un reto para cualquier ayuntamiento, eso es un reto muy importante porque ya no es a lo que estás acostumbrado, que es organizar tu ciudad con los recursos que tienes, sino contar con muchísimos más recursos y la verdad es que la coordinación entre nuestra Comisaría de Policía Nacional y nuestra Policía Local es excelente. Y de hecho, ahora mismo estaba hablando con el Comisario de Policía Nacional dándole las gracias por esa coordinación y, por supuesto, a nuestros agentes de policía local que nunca defraudan.